TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Gobernación de Boyacá promueve la bicicleta como medio de transporte alternativo y un estilo de vida saludable. Funcionarios de la Gobernación de Boyacá participaron en el ciclo paseo que arrancó de la ciudad de Tunja y finalizó en el municipio de Tutta. Estos momentos de compartir, de incentivar a que la gente monte bicicleta es muy importante, tanto para la gente que trabajamos, los servidores públicos, como para todas las personas habitantes del departamento, especialmente en Tunja, para que se desplacen hacia sus oficinas, hacia sus sitios de trabajo en bicicleta. Aparte de incentivar el uso y mejorar el medio ambiente, uno debería hacer ejercicio periódicamente. Les cuento que, por ejemplo, tenía una inactividad más o menos de unos 35 años y viendo esa lección de vida, incluso de él y de muchas personas, me motivé a montar en bicicleta. Este tipo de iniciativa es muy buena porque la bicicleta es, como tal, el transporte del futuro. Sería bueno que de una vez se implantara parqueaderos de bicicletas en la Gobernación para que todos, todos igual, como función de transporte, es salud, es calidad de vida. Bueno, creo que esto para los funcionarios, tanto para los empleados de la Gobernación, es un tipo de oxigenación, de liberación de estrés, pues porque constantemente estar encerrado en una oficina genera que uno tenga estrés todo el tiempo y salir a este tipo de rutas o de ciclorutas permite que uno libere energía, se sienta mucho más tranquilo, además de que promueva el uso de la bicicleta que es tan importante y es como una de las campañas bandera de la Gobernación de Boyacá. No solo es trabajo, sino también de ejercitarnos. Felicito a la administración del doctor Carlos Amaya, primero porque tuvo la deferencia de permitirnos ir al gimnasio. Ya llevamos desde el mes de marzo en el gimnasio y muchas personas que vienen acá es porque están en el gimnasio y tienen muy buena condición física. Y lo otro va a toda la oficina de personal con la Secretaría General y con las autoridades aquí de Tuta, con todas las gentes como ustedes que están haciendo que este día de esparcimiento de deporte sea más grande todavía. La iniciativa nace desde la Dirección de Talento Humano, la Gobernación de Boyacá encabeza en la Secretaría General con tres fines muy importantes. El primero, incentivar el uso de la bicicleta en un departamento verde donde hemos inculcado de todas las maneras posibles el deporte, pero esta vez queremos inculcar el uso de la bicicleta como un uso razonable para la preservación del ecosistema, para emitir menos dióxido de carbono cuando utilizamos nuestros vehículos. Tenemos mucha motivación también con el tema de intervenir el clima organizacional de la Gobernación de Boyacá. Por eso desde la Dirección de Talento Humano logramos motivar a las personas de la Gobernación, a los funcionarios públicos y contratistas a que hicieran parte de esta iniciativa. Como gobierno departamental nos alegra mucho que hoy estemos lanzando la iniciativa que tenemos de hacerle la invitación a todos los funcionarios y a los ciudadanos en general de poder hacer uso de medios de transporte alternativos. Por eso como administración departamental estamos implementando e incentivando el uso de la bicicleta, haciéndole la invitación a todos los funcionarios para que todos los viernes vayamos en bici a nuestro trabajo. El gobierno departamental ha venido haciendo y planeando espacios que se adecúen al uso de este tipo de transporte. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.